¡Qué alegres los católogos! 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 ¡Bendecido! 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 Los rojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en este mundo tengo miedo El día en que yo quiera tanto amistad ¡Que se escuche muy bien! Cantando de tus manos ¡Qué fácil es la vida! Cantando de tus manos El mundo es ideal Cantando de tus manos ¡Qué fácil es la vida! Cantando de tus manos El mundo es ideal Señor Señor Con muchos sentimientos te cantamos pares Queremos saltar de tus manos Queremos con compañía Quédate con nosotros Quédate con nosotros Y te ganamos mucho Y fuerte fuerte los aplausos Mi hermano Fuerte fuerte los aplausos ¿Dónde están los hermanos que están despiertos? ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Pam! 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 Levanta tus manos y canta conmigo Es alegre a la panza a mi salvador Levanta tus manos y canta conmigo Es alegre a la panza a mi salvador Yo quiero, yo quiero ser ciego Y dentro que vaya dando mi corazón Yo quiero, yo quiero ser ciego Y dentro que vaya dando mi corazón Levanta tus manos y canta conmigo Levanta tus manos y canta conmigo Porque digno eres Señor Dijo de la panza Porque digno eres Señor Dijo de la adoración Sigue la alegría, sigue el gozo del Señor Para todos los hermanos de esta comunidad ¡Adiós, ánimo! Y en esta noche tan especial Nos reunimos para cantar para ir Alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo A ver, yo quiero ver la juventud con las manos hacia arriba A ver todos los jóvenes Eso, hay jóvenes allá atrás Ya no hay jóvenes Les invitamos a que pasen con nosotras Para que podamos danzar Para poder glorificar a nuestro Padre Celestial Y usted, mi hermano, que está ahí sentadito Anímese, anímese Póngase de pie Que juntos vamos a gozar En la presencia de nuestro Padre Celestial Puede aplaudir, puede cantar Hágalo para nuestro Señor Que es agradable ante los ojos De nuestro Padre Celestial Y yo le pregunto ¿Quién es el que vive? ¿Listo? A él no les escucho una vez más ¿Quién es el que vive? ¡Listo! Y a su nombre ¡Listo! Vamos a hacer una cosita Yo sé que ustedes pueden, mis hermanos Vamos a hacer Cristo, 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 Cristo vive A ver ustedes Cristo, Cristo vive Una vez más Vamos a hacerlo Con esa energía que el Señor nos ha dado Vamos a ver Cristo, 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 Cristo vive Que es Cristo, 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 Cristo vive Que bonito, que bonito Se escucha toda la juventud Está presente Lo vamos a hacer una vez más Pero con todo el corazón Mi hermano Yo sé que sí se puede Para que los hermanos sepan Que nosotros los católicos Nos gozamos en la presencia del Señor Amén Una vez más Todos juntos Cristo, 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 Cristo vive Cristo, 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 Cristo vive Ese, que bonito Y ese grito de júbilo A ver yo quiero que me respondan esto Los que vinieron a cantarle al Señor Que digan amén Seguros Una vez más Los que vinieron a cantarle al Señor Que digan amén Bueno nosotros queremos escuchar Que todo el pueblo del Señor Cante junto con nosotros Es alabanza tan conocida Vamos todos juntos pues Limanta tus manos Esa alegre alabanza Escuche fuerte Una vez más Levanta tus manos Como dice Esa alegre alabanza Que bonito, que bonito Sigamos con las palmas Las palmitas Eso que se escuche Porque estamos contentos Nos católicos Nos gozamos en la presencia del Señor Una vez más Todos juntos Unámonos A una sola voz Pero con fuerza Que llegue al cielo Para que nuestro Padre Esencial Nos escuche también A ver las palmitas Todos juntos Una vez más Y las palmas hacia arriba Arriba, arriba, arriba Eso Vamos a cantar Levanta tus manos Esa alegre alabanza Dígalo fuerte Levanta tus manos Esa alegre alabanza Y ese grito de júbilo Y todos juntos lo cantamos Yo quiero, yo quiero Sentir tu amor Y dentro te voy Dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero Sentir tu amor Y dentro te voy Dentro de mi corazón Levanta tus manos Y canta conmigo Levanta tus manos Y canta conmigo Porque vino Eres el Señor Y no me alabanza Porque vino Eres el Señor Y no me adoración Seguidores del Rey Porque él es el Rey Sigue la ley Sigue el gozo del Señor Sigue el gozo del Señor Y no me adoración No me adoración No me adoración Y los que quieran Y tú decimos Y tú decimos Descúbelo Eso Vamos a seguir cantando Y saborada De la noche Porque Jesucristo Está en medio de nosotros Déjate llevar Por el Espíritu Santo Y alaba al Señor Con todo tu corazón Sigo cantando En esta noche Que no suena Como el Espíritu Santo ¡Epa! Puse sus panos Mi hermano Puse su voz En esta noche ¡Por el Espíritu Santo! ¡El Espíritu Santo! Y canta llenarte De mi corazón De tu corazón ¡Recibe la palabra! Vamos a recibir El Espíritu Santo De esta noche Levantado de nuestras manos Y vamos a decir Todos juntos Ya llegó Y ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó Y ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Y nos sienta la mano Haciendo los pies Y nos sienta el alma Y en todo viste Y nos sienta la mano Haciendo los pies Y nos sienta el alma Y en todo viste Una vez más Como eso Ya llegó Ya llegó Y el Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó Ya llegó Y el Espíritu Santo Ya llegó Y nos sienta la mano Haciendo los pies Haciendo el alma Y en todo viste Haciendo el alma Haciendo los pies Haciendo el alma Haciendo los pies Haciendo los pies Y aquel que caminó Sobre las aguas Y aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí ¿Dónde? Él está aquí Y está a tu lado Como un juego Cayendo sobre ti Como un juego Cayendo sobre ti Me quema 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 Y la maquinita Son los dos Y queremos ver a toda la juventud Toda la juventud animada en esta noche Con la mano arriba, las palmas Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano abajo, con la mano abajo Con la mano abajo, con la mano abajo Una vuentecita, una vuentecita Con la vuentecita, con la vuentecita Y los cositos, ese vino de júbilo El Señor Jesucristo nos enseña a amar a nuestro prójimo y hermano Vamos a dar un abrazo a nuestros hermanos que tenemos a la mano Abraza a tu hermano 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 Todos dando un brinco Todos dando un brinco Todos dando un brinco Todos dando un brinco Y a su nombre, y a su pueblo, ahora le vamos a dar la oportunidad a que usted le caiga al señor, usted también tiene una voz en su corazón, úselo para la barra de los papás, se les queda todo junto diciendo, ya llegó, ya llegó, y lo va a cantar usted diciendo, ya llegó, ya llegó, y lo siento en la mano, lo siento en los pies, ya llegó, y lo siento en la mano, lo siento en los pies, y en tu honor y ser, los seguidores del rey. Vamos a repetirlo una vez más diciendo Ya llego, ya llego Que se escuche fuerte Ya llego, ya llego Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en la mano, lo siento en los pies Y en todo lo dice Los seguidores ¡Eso! ¡Eso! Recuerde que estamos en vivo a través de las producciones Que hoy están también continuando Muchos hermanos están visualizando Vamos a demostrar que los católicos también nos gustan ¡Amén! Vamos a dar media vuelta para nuestro lado izquierdo Todos los que nos quieren acompañar Prontamente con miliseños seguidores del rey ¡Vamos a decir todo junto! Baja el río 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 ¡Eso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lo repetimos! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Somos juntos! ¡Vamos a hacer esta dinámica! ¡Porque la alegría del señor se vive en esta noche! ¡Todos juntos! Baja el río 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 Y aquel que caminó sobre las alas Y aquel que caminó sobre las alas Y está aquí, y está atentando Él está aquí, y está atentando Como un hueco, cayendo sobre mí Como un hueco, cayendo sobre mí Te quemas, me quemas, me quemas Te quemas, me quemas Te quemas, me quemas, me quemas Te quemas, me quemas, me quemas San Juan, sácalo de frente Y soy esa Y arriba la palma, la palma Va, 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 va Si en verdad eres salvo, dígame Ay Dios Santo, yo creo que solamente los jóvenes están contentos Y los que están hasta allá atrás, los hermanos A ver, solamente los hermanos que están allá atrás Si en verdad eres salvo, dígame Ay Dios Santo Muy bien, en esta noche, bueno De igual manera pues ahí Seguimos cantando al Señor con todo el corazón Yo creo que también ahí a los hermanos también Nos estamos gozando en la presencia del Señor Cantando y glorificando el nombre de nuestro divino Creador A ver, ¿quieren seguir cantando? A mí, gloria al Señor Así que sigamos cantando entonces en esta noche Tango especial en lo cual también podemos Entregarle nuestro corazón También a nuestro Padre Celestial Eso Arriba, 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 cielo Quiero saludar a todos los hermanos de acá de Lacaná Mucho gusto Vamos a cantar Un poco de amor Y un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Un cariño que suena Va a cantar Cuando salgo de alta Regresa un soldado No se irá a brillar Un padre que sufre Una madre llora Un hijo regresa Brillamos ahora Un poco de amor Y un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena Y el año nuevo y la Navidad Y que siga la fiesta Seguidores del Rey Porque eres el Rey Por el camino que lleva en el Cuando salve al valle Que la nieve cubrió Los pastos y ellos quieren ver a su Rey Le dan regalos en su bella y su don Roco pom pom Roco pom pom La casa suciera No hay más girasores Tan acá sin lima Y más sin limones Tan acá sin lima Y más sin limones Van y la Navidad Y que hay de todas las flores Ándame la puerta Si quieren que canten Porque mi guitarra La hago por delante Y desde San Juan Venimos cantando Y una posada Venimos mostrando La casa suciera De los girasones Tan acá sin lima Y más sin limones Tan acá sin lima Y más sin limones Van y la Navidad Y que hay de todas las flores En un portalito De cal y de arena Nació Jesucristo Por la noche buena A la medianoche Un baño cantó Y en su canto dijo Y a Cristo nació La casa suciera Y los girasones Tan acá sin lima Y más sin limones Tan acá sin lima Y más sin limones Van y la Navidad Y que hay de todas las flores Y a su nombre Y a su pueblo El hombre del cielo Y el hombre del cielo Y los gritos Y los gritos Y los gritos Mi esposa amada, a ti no es beso Sigan adelante, pues no pruebas No vaya a ser un donaje Entre santos, flerellos, flerellos Euxibar este rincón Deveces por el enamorada, enamorada Del lado y de corazón Entre santos, flerellos, flerellos Euxibar este rincón Deveces por el enamorada, enamorada Del lado y de corazón Un saludo para nuestros hermanos allá, en San Gonzaga de Vélez, donde están visualizando Aparece, la mañanita, producciones, racaná Llega Navidad, llega Navidad, contento hoy soy Porque Jesucristo ha nacido en mi corazón ¿Querés nacer en tu corazón, mi hermano? ¿Querés nacer en tu corazón, juventud? Recibelo con mucho gozo Ya se sonó en las campanas navideñas ¿Y ese grito? ¡Ey! ¡Eso! ¡Arriba, arriba ese ánimo! Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Y les desea una feliz Navidad Para todos los hermanos que acaben de la canada Para todos los caminatas Y para la sanidad ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Bienes de felicidad, las navidades llegaron ya Tu regalito te voy a comprar, las navidades llegaron ya Y con este ritmo vamos a cantar, las navidades llegaron ya El nacimiento de Cristo Jesús Y con este sentimiento navideño Cantándole a creer Habla esta navidad, llegó y nos aleja el corazón En las almas hay calma y bondad En las almas el mundo se llena de ilusión Obla es la navidad Es una sublime inspiración Para el mundo tú eres paz Alegría, amor y bendición ¡Y ese rito de guerra! ¡Hey! 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 ¡Y una vez que hiciste con vos, solo se alegre! ¡Eso! ¡Hace con vos, solo se alegre! Mira ya tu ves, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira ya tu ves, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira ya tu ves, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira ya tú ves, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira ya tú ves, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Y los seguidores vienen con alegría Vienen a alegrarte con sus melodías Mira ya tú ves, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira ya tú ves, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Y con Jesús María, con nuestra alegría ¿Y cuántos están contentos? Los contentos que digan amén Eso, los agradecidos con el Señor Jesús Que digan gloria a Dios ¿Quieren seguir cantando? Seguros Arriba la mano el que ya no quiere cantar ¿Qué pasó jóvenes? Ahí están todos los hermanos también Bendiciones a todas las familias que hoy están reunidas Seguramente es agradable para nuestro Padre Celestial Que esté aquí mi hermano no es una casualidad Es porque el Señor nos hace un llamado ¿Verdad? Para poder alabar y glorificar su santo nombre Así que seguimos cantándole a nuestro Padre Celestial Con todo el corazón Cantos llenos de bendición también Que nos hace recordar El tiempo que ya que acerca Y llegó la Navidad Con la banquista Que se déjelo Todo el sentimiento Que damos feliz Navidad Te aplaudo el compás en mi mano Campana sobre campana Y sobre campana dura Asomate a la vista Verás al niño en la luna Belén Campana De Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén Campana De Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido Tu rebaño A donde Vas Vas Por ser Voy a llevar Al cortar, repisón, mateja y grito Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas letra es Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas letra es Recojito tu rebaño ¿A dónde vas, pastor, serio? Voy a llevar al cortar Repisón, mateja y grito Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas letra es Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas letra es Adiós, 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 adiós Navideño A gozar, a gozar Y se hacen sonar las campanas Tres salirá Cosas desde, tres Tres moverás Vigénero, álbum, 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 álbum Es que 라ặt, derecha Izquierda, pereña, izquierda, pereña Y esa muertecita con vosos, mi hermana Y eso, adiós a la señora Y también le cantamos mucha alegría En la capilla y me pique de campana Y en el peste de una virgen desvelada Sufre y sueña, contempla al niño dormido Mira su frente serena Y una sonrisa ilumina Su carita me asustina Navidad Las campanitas sonando el sal Navidad Las campanitas sonando el sal Y en mi hermano Únete a alegría De los católicos Cada mañana en la torre De la iglesia campesina Las campanas se despiertan A pesar de la negrina Llegando la noche buena Lanzan a alegría Lanzan a alegría Al viento Una piedra y amorosa Anunciando al rey del cielo Navidad Las campanitas sonando el sal Dan, dan, dan Las campanitas sonando el sal Saca, Juan, sácate, becky Y son, y sa Al viento Al viento Y se despierta Y las flores Desde ya deseándoles Una feliz navidad Y por supuesto Un próspero año 2024 Se nos va 2023 Que les cuiden los aplausos en esta noche, hermano Fuerte, fuerte para el Señor Así que ¿Quieren seguir cantando? Seguros Yo no les creo Pero vamos a seguir cantando En esta hora de la noche Ya que A ver, nos sentimos muy contentos Para que también Usted, mi hermano Se sienta Muy contento Compartiendo con esta comunidad Que hoy está de fiesta Una fiesta espiritual No se confunda, mi hermano Esa es una fiesta espiritual Porque los católicos también Nos gozamos Y si lo hacemos Ante nuestro Padre Celestial El Señor que es Cristo Lo va a recibir Allá en el cielo Así que Doña Adeliciones Vamos a seguir cantando Como va de las alabanzas En esta hora de la noche Y sigue la alegría Con los seguidores del Rey En esta realidad Arriba, arriba Estás lejos De tus amigos Y de tu tierra Y de tu hogar Y tienes pena Pena en el alma Porque no dejas de pensar De que esa noche No puedes dejar de recordar Quiero que sepas Que en nuestra mesa Para ti Hay un lugar Por eso hay muchas cosas más Dinámicas Esta en la vida Por eso hay muchas cosas más Dinámicas Esta en la vida Y esa es la alegría De los católicos Por eso hay muchas calles Que en el cielo No te atordir Ven con nosotros Y a nuestro lado E intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Dinámicas Esta en la vida Por eso hay muchas cosas más Dinámicas Esta en la vida Y dos cienes de tropeta Y el marito Con sentimiento Para el radio Y los segundos ¡Vamos a feliz noche! ¡Vamos a feliz noche! ¡Vamos a feliz noche! Te hubieras perdido Siempre de espaldas Sin perdonar Y con error Ahora es el momento De reencontrarlo Era mi casa Por favor Ahora es tiempo De que charlemos Pues nada Se perdió En estos días Todo se olvida Y nada Sucede Por eso hay muchas cosas más Dinámicas Esta en la vida Por eso hay muchas cosas más Dinámicas Esta en la vida ¡Vamos a feliz noche! ¡Aplausos! A ver este mundo ¿Quién es el que vive? ¡Viva su nombre! Muy bien En esta oportunidad Entonces Agradecemos por el espacio Ahí vamos a continuar Entonces en esta noche Ahí con nuestro hermano Coordinador Y además Sálvame, sálvame Sálvame, sálvame, sálvame Jesús de amor Sálvame, sálvame, sálvame Señor de mi alma Sálvame, sálvame, sálvame Jesús de amor Porque sólo en ti confía ese pobre pecador Porque sólo en ti confía ese pobre pecador A los ángeles del cielo les voy a pedir Con la ayuda de su coro para poder reconvertir Porque sólo en ti confía ese pobre pecador Porque sólo en ti confía ese pobre pecador Viajando no vamos para ese bello lugar Donde el Señor nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva Pero sigamos haciendo la voluntad del Padre de acá la tierra Y todos juntos lo ganamos con todo su corazón Y a tanto voy para aquel hogar Jamás he de volver, jamás he de volver Jamás he de volver, jamás he de volver A donde iré, a donde iré Allá en el cielo donde vive mi Rey Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lado invernal Sigamos avanzando pues Sigamos avanzando hermanos en Cristo Y todos juntos lo cantamos, si ahora saben Y lo cantamos con mucho gozo Tanto ser camino que Dios nos marcó Para poder llegar, para poder llegar Es angosto el camino que Dios nos marcó Para poder llegar, para poder llegar A donde iré, a donde iré A donde iré, allá en el cielo donde vive mi Rey Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lado invernal Te dice que hay una bella ciudad Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir tú Donde la muerte no puede llegar, allí quiero ir tú Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir tú Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir tú Recordemos nosotros estamos en este lugar Por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Millones unidos cantando al rey de Dios cantando Millones unidos cantando al rey de reyes Señores, señores, señores Vamos a escuchar al pueblo de Dios cantando � a donde iré, allí quiero ir tú Allí no sé morir, jamás morirá a donde ir En toda nariz De allíurgüe de tu Ahí quiero ir, ahí quiero ir, y tú, ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir, y tú. ¡Eso! Y sigue la alegría, mi hermano, sigue el mozo, y todos los consejos de ese grito de guerra. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Queremos ver a más juventud, juventud no te quedes con gana, y alabora a nuestro Señor Jesucristo de danzar. Recuerden que los católicos danzamos para nuestro padre silenciar, así que si usted joven, me evita que está aceitado. ¡Venga, venga, venga, venga! La alegría continúa en esta noche, como seguidores del Rey. Y seguimos alegrando la fiesta esencial, y si ahora la fiesta católica. Estamos de fiesta con Jesús, y al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso nuestro Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pónganos a nuestro Dios, pónganos a nuestro Dios Estamos de pieza con Jesús Y al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de pieza con Jesús Y al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso nuestro Dios Es Padre y el Hijo Poderoso nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Por tu voluntad Y porque los seguidores te traen A los gustos más Y va Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Fuerza espiritual Y que no te dé pena danzar Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Adoroso nuestro Dios Y con Jesús y María Y eso Y la juventud presente en esa noche Y ese grito de júbilo Vamos a cantar a nuestra madre Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido América Que ha venido América Que ha venido América Trae la paz Ella es María María, y por eso nosotros sus hijos, y por eso nosotros sus hijos La llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre de bondad Ella es María, ella es, ella es María, ella es María Yo quiero escuchar a la juventud en esta hora de la noche ¿Cómo se llama nuestra madre? Yo siento que se puede mejorar, subele un poquito más de volumen a su voz ¿Cómo se llama nuestra madre? Con Jesús y María Eso Y una vueltacita a los alegres Eso, una vueltacita Eso Pero con las manos de arriba, las manos de arriba Y vamos a cantar José le va a cantar a nuestra madre, la Virgen María Vamos a darle la oportunidad diciendo Es María la Blanca Paloma Es María Cántelo Que ha venido América Vamos arriba Que ha venido América Más de lento Que ha venido América Que ha venido América Y tiene con gozo Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es María Pregunta al compañero que tiene la par con Jesús y María Pregúntale Que tiene que responder toda esa alegría Si hay alegría en su corazón No, dile un abrazo y dile Dios te ama Dile un abrazo y dile Dios te ama en esa hora de la noche Eso Porque nuestra madre, la Virgen María Nos enseña la alegría de seguir a su hijo Jesús Y vamos a decir que acá en Guatemala veneramos a nuestra madre, la Virgen Acá en Guatemala veneramos a nuestra madre, la Virgen Vamos a cantar una vez más José nos va a cantar una vez más diciendo Y por eso nos va a llevar a ir Todos Y por eso La llamamos madre Cántelo La llamamos madre La llamamos madre La llamamos madre Donito Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es María Y el señorito de jubilado Adiós, gozamos Hermano Un beso mucho Pero esto va para la familia Canel En el centro de Santa María Que estimula Eso El chubil Para otro día Canel Te aguantas con ti En ese jugo Y al censuero Le hice un sofotón Y el menorazo Y se hace Y ahí tirando No te quieres levantar Pienso que grande No es aquel que nunca cae Si no es aquel que se ha caído Y se ha vuelto a levantar Pienso que grande No es aquel que nunca cae Si no es aquel que se cayó Y se ha vuelto a levantar Cuando con fuerza te adhiere y caigas Al suelo como la pelota Revoltarás y subirás y subirás Más alto, mucho más buscando el cielo Cuando con fuerza te adhiere y caigas Al suelo como la pelota Revoltarás y subirás y subirás Más alto, mucho más buscando el cielo Revoltarás y subirás y subirás Más alto, mucho más buscando el cielo Pienso que grande eres aquel que nunca acabo Será bien que se ha caído y se ha vuelto a levantar Pienso que grande eres aquel que nunca acabo Sino que el que se cayó Pienso que grande eres aquel que nunca acabo 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 Los varones, ese silbido Las mujeres, ese silbidito Los varones, ese grito de júbilo Bueno, les ganamos Pero ahí estamos muy contentos todos juntos, amén A ver, todos juntos, ese grito de júbilo Seguimos con alegría y gozo cantando a nuestro Padre Celestial en esta hora de la noche Aproveche esa oportunidad, joven y señorita, hermanos también mayores Aprovechemos esa oportunidad que el Señor nos da, es único Y hay que aprovechar para poder agradar a nuestro Padre Celestial Seguimos cantando con mucha alegría y con mucho gozo para el Rey de Reyes y Señor de Señores Y vamos a cantar todas las alabanzas, ahí también para la juventud Vemos que están muy animados Así que vamos a ir cantando en esta noche Saltando, saltando para Cristo Saltando, saltando, saltando para Cristo Saltando, saltando, saltando para Cristo Y no puedes cantar, hermanos Seguimos alabando Con mucho gozo Que no puedes cantar, no parare, no parare Que no puedes cantar, solo basta que le descanse ¡Eh! ¡Eh! Solo basta que le descanse ¡Eh! No parare, no parare, no parare, que no perdí que ser No parare, no parare, que no perdí que ser Que no puedes cantar, no parare, no parare, no parare, que no puedes cantar Que no puedes cantar, solo basta que le descanse Que no puedes cantar, solo basta que le descanse Que no puedes cantar, solo basta que le descanse Porque Jesucristo vive Y luego la mano arriba en esta noche con la mano arriba Arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Eso Y ese grito de júbilo Así se goza Y a través de la mañerita Es un Asesinado Lo levanto Lo levanto Lo levanto ¡Eh! Seguimos alabando, seguimos y glorificando a nuestro Padre Celestial Arriba, arriba, ese ánimo Arriba, arriba, todos saltando, saltando para el Rey Que se vea esa juventud contenta para el Padre Eso Saltando, saltando, saltando para el Piso Saltando, saltando, saltando para el Piso Para el Piso Ese grito de júbilo Ese grito de victoria Dos, uno Ese grito de júbilo Y le seguimos cantando al Señor Y porque si tú querías gozar Toma, toma, toma los dos Ese gozo de señores Que siga la risa Espíritas Y nosotros vamos a cantar diciendo Era una escadera y la que tanto veías Era una escadera y la que tanto veías A que les subía, a que les bajaba A que les subía, a que les bajaba Pero era la gloria de las Pero era la gloria de las Pero era la gloria de las La que tanto veías Pero era la gloria de las Pero era la gloria de las Pero era la gloria de las La que tanto veías Era una escadera y la que tanto veías Era una escadera y la que tanto veías A que les subía, a que les bajaba Pero era la gloria de Dios La que jacubeía Pero era la gloria de Dios La que jacubeía Era una escalera la que jacubeía Era una escalera la que jacubeía A que les subía, a que les bajaba Pero era la gloria de Dios La que jacubeía Pero era la gloria de Dios La que jacubeía Era una escalera la que jacubeía Era una escalera la que jacubeía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que jacobía Sigue, sigue ese mangito, pero con la orgiza ¡Es el D&D! ¡Para ti, para ti! ¡Siga, que siga, que siga ese malvito! Mis hermanos en los saxofones, mi hermano Carlos, mi hermano Víctor y mi hermano José ¡Suega ese malvito! ¡Siga, que siga ese malvito! ¡Siga, que siga ese malvito! En esta noche también tan especial Y más saludos cordiales a todos nuestros hermanos Que también nos ven allá en diferentes lugares Así que, seguimos cantando entonces Más cantando con bendición En esta noche tan maravillosa que el Señor nos ha permitido ¡Siga, que siga ese malvito! 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 Llego al corazón y a mis pasos, llégole al cielo Bajo tu banco no tengo miedo De nada y gracias a la venería Voy a sorprendernos en toda mi vida O sea, oiga, y sigue la riqueza Es el tren de tres, uno, dos, dos La guerra doce, la cruz de jubes Para ganar su mejor Y a su nombre, y a su pueblo Y a dos sábados a tener la baza 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 Eso, fuertes, fuertes los aplausos A nuestro Padre Celestial ¿Ya saben qué hace cansar? ¿Seguros? Nosotros sí ya nos cansamos Son bromas, son bromas Vamos a seguir cantando en esa hora de la noche Lo van de las alabanzas Ya que también Bueno, nos sentimos muy contentos De convertir la alabanza Como también te contamos ¿Cuál alabanza nos pedían por ahí? Sí, señor No, señor Y vamos a cantar alabanzas Ahí siempre para alegrar los corazones De toda esta comunidad De toda la juventud también Y de todos los que nos están visualizando A través de las distintas plataformas digitales Así que, seguimos atonando más alabanzas En esta hora de la noche Son gozos y alegría Eso, pero las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas hacia arriba Las palmas hacia arriba Y a gozarnos con Jesús en esa noche Saludar a la juventud, son gozos Yo no sé por qué serás, señor Que te ajo con el corazón Yo quisiera estar siempre así Yo quisiera conocerte más Ayúdame para cometer El amor que tú me dices a mí Para que le agrado mucho más Voy a hacerte muy feliz Y dos cantadas en esa noche Sí, señor Yo lo sé Que también Me amas tú Sí, señor Me amas tú Yo también Te amo a ti Ayúdame para comprender El amor que tú me dices a mí Para que le agrado mucho más Voy a hacerte muy feliz Y de hacerte muy feliz a ti Ayúdame para comprender El amor que tú me dices a mí Para que le agrado mucho más Voy a hacerte muy feliz a ti Sí, señor Sí, señor Yo lo sé Que también Te amo a ti Sí, señor Te amas tú Yo también Te amo a ti Y es una gran reflexión De compartir esas alabanzas Toda en tu cama Para la comunidad Que está Hoy me fiesta Con el propósito especial Y no me fiesta Lo precisa Nuestro señor Que se quiso mi hermano Porque Cristo vive Y está Conmigo de nosotros Alaba Alignadora De que Como todo Con todo tu corazón Ánimo 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 Sí, señor Ánimo Sí, señor Yo lo sé Qué tal Te amas tú Sí, señor Me amas tú Yo también te amo a ti Ayúdame para comprender Que la voz que tú me dices a mí Para generar mucho más Y hacer como feliz a ti Ayúdame para comprender Que la voz que tú me dices a mí Para generar mucho más Y hacer como feliz a ti Y yo cantando Sí, Señor Yo no sé Que también Te amas tú Sí, Señor Te amas tú Yo también Te amo a ti Te alaba al Señor Jesucristo Que amara cuando el mal a sol Y hoy en el pobre todo El año siempre es adelante Tengo que irse a la orquesta Seguidores del Rey Porque eres el Rey Sigue la alegría y sigue el gozo del señor Recordando estos semitas que han sido de bendición Y por supuesto sigue tocando corazones Porque el señor así lo quiere El señor así ha bendecido este tema Y hoy lo vamos a entotar con toda esta linda comunidad Con todos los jóvenes Nos apoyamos A que siga adelante en lo que viene nuestro señor Jesucristo ¡Cantamos! Y esto viene hoy para recordar Buenos años atrás Hoy lo cantamos Con el mismo gozo Con la misma alegría Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores ¡Cantamos! 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 Con todo el corazón, cantémosle bonito a nuestra Madrecita Santa, todos juntos Madre María, roga por nosotros, que tú ya estás allá en el cielo Madre María, roga por nosotros, que tú ya estás allá en el cielo Y todos juntos lo cantamos, somos pecadores ¿Cómo dice? Somos pecadores Eso, una vez más Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Aleluya Así es Cristo observado Él nos ama con su corazón A pesar de los pesares Él nos sostiene con su mano poderosa Gloria a Dios Oh, 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 oh No diré, no diré 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 Es la gente que alabar Señor, es la gente que alabar Señor, es la gente que tiene dos ojos, tiene que alabar Señor, cabeza arriba, cabeza abajo, moviéndola de lado a lado, cabeza arriba, cabeza abajo, moviéndola de lado a lado. Pero quien es el que vive, Cristo, pero quien es el que te ama, Cristo, pero quien es el que te salva, pero quien es el que reina, Cristo es el que reina. San Luis Carrillo, desde el Zulín, que está cenando, radicado en la Unión Americana, emisiones, emisiones. Y dos con las palmas arriba, las palmas arriba, fan, 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 una vueltecita con gozo, esta vueltecita hizo. Mariano, seguimos cantando en esa hora de la noche, vamos a hacer algo, yo voy a decir Jesús, y usted va a decir te amo, para que te escuche fuerte. Jesús, 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 eso, ahorita también tenemos a nuestra madre, la Virgen María, yo voy a decir María, y usted va a decir te amo, para que te escuche fuerte. María, 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 eso, y ese rito dejómelo, ahora le va a cantar a usted, le vamos a dar la oportunidad a que usted le cante. Esta alabaza es bien conocida, dice, la gente que alaba al Señor. Cándalo, mi hermano, esta es la gente, esa es la gente que alaba al Señor. Este es la gente, y la dinámica con gozo lo van a hacer. Manos arriba, manos abajo, moviendo, manos arriba, manos abajo, y con Jesús y María. Vamos a hacer algo, vamos a repetirlo una vez más, pero queremos escuchar también a los hermanos que están hasta allá atrás. Yo sé que se puede mejorar, dice, este es la gente que alaba al Señor. Este es la gente, 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 este es la gente. Y vamos a la cabeza todos juntos. Cabeza arriba, cabeza abajo, moviéndola hacia el lado al lado. Cabeza arriba, cabeza abajo, moviéndola hacia el lado al lado. ¡Que te escuche fuerte! Pero quien es el que vive, y dice, pero quien es que te ama, dice, pero quien es que te salva. Pero quien es el que reina, dice, es el que reina. ¡Cabeza arriba, cabeza abajo, moviéndola hacia el lado al lado. ¡Va, va, 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 va! Y sigue alabando al piso, pero con la cabeza. Este es el rey, para ti, para ti. Y es el rey, para el Señor. ¡Cabeza arriba, cabeza abajo, moviéndola hacia el lado al lado al lado al lado al rey de reyes y señor de señores!